Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilón y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Para todos los cubanos hoy en día resulta muy importante profundizar en el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Para los que vivimos aquí en la isla, la presencia de Fidel en el territorio pinero ha sido trascendental a lo largo de todos los años. Pudiéramos plantear, hacer un análisis de las visitas que Fidel estuvo, o la presencia de Fidel en la isla. La primera de ellas es en abril de 1946. Como estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, vino acá a investigar cómo era el sistema carcelario en el llamado presidio modelo. Vino acá por segunda ocasión, ya como preso, luego de realizado el juicio. Vino acá por los asaltos al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayama. Condenado por esa razón, viene a la isla en 1953, 17 de octubre de 1953. Y permanece en su segunda estancia en la isla como preso desde el 17 de octubre de 1953 hasta el 15 de mayo de 1955. Por lo tanto, estas son las dos presencias que tenemos de Fidel antes del año 1959. Después de 1959, Fidel visita la isla. Desde 1959 hasta el año 1994, alrededor de 44 visitas oficiales. Digo oficiales porque se conoce que Fidel visitaba la isla tal vez para descansar, para hacer alguna gestión personal. Y no eran visitas oficiales. No aparecen recogidas como visitas oficiales en la prensa, en el órgano oficial existente en el municipio. Fidel. 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 Fidel.